de tantas canciones con una guitarra con tantas promesas que se van volando que me vuelven loca ayayayayayaya un lato por rezarte el nariz sin que quede no lo haga por dentro conmigo yo no tengo dolor no te perdonare no te perdonare si me dejo por dentro conmigo yo no tengo dolor no te perdonare sin que quede no lo haga por dentro ¡Gracias!